Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melián y les comento. Este martes Microsoft informó sobre herramientas que se implementarán próximamente para mejorar el servicio a sus usuarios. En esta oportunidad Microsoft Teams tendrá disponible muy pronto una actualización de marcación rápida en dispositivos móviles. De esta manera, los contactos de llamadas más utilizados por el usuario sean de fácil acceso con un solo toque, una función de teléfono que se introdujo por primera vez en 1980 y que la compañía quiere retomar. Yo soy Rosabel Melián, quien redactó Inverro para ustedes y me despido, pero les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video. Esto es HormigaTV. HormigaTV.